Hola guapísimos, espero que estén muy pero muy bien, aquí el episodio 11 de Sonic la 2 serie, encontramos a mi hermana Paulina Amy Gamer, ¿cierto Paulina Amy Gamer? Si, pero me pide mi fuete a la pierna ¿Me pegaste fuerte en la cama? Si, dos días y me pese con la madera Bueno, ya me cambio de cámara de este Me voy a poner en primera persona Y recuerden, aquí le hice la casa a mi hermana, hice el portal del nero Esperen, hice el portal del nero Ah, es que sí, busqué pedernal Y sí, encontré pedernal y hierro para hacerme así el chisquero de pedernal Esperen, ¿y la casa de mi hermana? ¡Tararán! Han destruido la casa de mi hermana Bueno, esto será como una juguetería ¡Mi casita! ¡No, no, gordita, tía! Ay, el mamacito se me bugeó ¿Se te bugeó? ¿Por qué no ponen una primera persona? ¡Qué rayos acaba de pasar! Ya estoy haciendo una casa más grande ¡Qué rayos voy a tener que jugar en Yandere toda la vida con mis calzones todos sucios de calzones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No seas mentira ¡Jugando con Yandere y se dan mis calzones de Yandere! ¡Ja, ja, ja! Eso sería gracia Ya, ya que se me bugeó voy a jugar ¡Uy, ya se me cargó un novice! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chicos Mi hermano se fue del mundo Ese no está por ella Que le voy a destruir la casa Ya solo pasa por salirse ¡Eh! ¡Qué quiero llevar! Como veis, ¿eh? ¡Sí! Y va a ser una casa de Aroquí ¡Ah! Va a ser una casa súper chula ¡Sí! Ok Ya se me acabó Y va a ser una casa muy combinada Con esto De grava ¡Hola, chicos! Estamos en la mañana y adiós ¿Es que es en serio solo eso? ¡Es que sí funciona! ¡Ah! No, es algo que no quería ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, esto de nuevo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Mira! ¡Yo la pezó aquí! ¡Mira! ¡Así! ¡No! Había que apretar dos veces al novice ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡Qué quiera así! Había que apretarle dos veces Aquí voy a poner madera Ahí también Es una casa súper mal combinada ¡Ah! ¡Qué quiera! ¡Pero es el cadáver lo mismo! ¡Es que la apretó dos veces y lo mismo! Ahí le apreté dos veces es que poli no te acuerdas como se jugaba a mobile no entonces ahora juega con este recorrer no porque era poco sé cómo jugar a eso no sé cómo jugar a esa cuestión entonces voy a hacer una cosa súper fea de ti no de pura madera no se va a decir con el viento por favor no me agotarían mis sentimientos y tu casa está quedando muy bien no está quedando fea es de puros materiales que se van a volar no son materiales que se van a volar no importa existe el viento en mayo no existe solo existe los relámpagos pero los relámpagos pueden caer encima de mi casa ¿y qué pasa? ¿y qué pasa eso? ya no tengo casa voy a tener que vivir contigo toda la vida eso me gustaría mucho pide mi querer esto va a ser una casa sin techo y si cala yo me estima de mi nueva ropa ah sí claro a poner antochos en tu casa ahhh se van a volar ahhh pucha y el Don Juan y bueno chicos así que de la casa de mi hermana sin techo va a ser como una casa ¿quién en el techo va a tener techo? que dije que dije techo en techo bueno chicos ya se hizo de noche y creo que van a atacar a mi hermana no dos zombies dos zombies toma 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 y quizás ahí se quedó mi hermana en el crumban se quedó ya parada pues porque pues porque ella se salió del juego y se quedó ahí su personaje y creo que la van a matar los monstruos no sé que voy a dejar que la maten los monstruos ¡ah ya lo hice! ¡ah ya! todo tiene que pisarle chicos es muy de noche chicos quizás este episodio sea muy largo a ver vámonos a dormir aquí está mi cama ¡buenas noches a todos! ¿cómo? no entonces ahora es ahora que pasa ¡hola estoy fan! si te haces no te muevo el video más y vamos a jugar que no hay dejemos la edición ¡vamos! ¡caltones! ¡caltones! ¡ah ja ja ja! a ver si te haces aquí estamos en el nombre de bolichón 8 bits bueno bueno chicos o sea bueno guapísimos entonces mi hermano bueno guapísimos espero que les haya gustado este video del episodio 11 de Sonic lo serio guapísimos y véndense mis videos suscribanse al canal activan la campanita de notificaciones y hasta la próxima mis suscripciones de corazón hasta hasta la próxima guapísimos